como está buenas tardes si se puede esperar tantito le quiero explicar aquí me pasó un problema en el banco este fui queriendo sacar mi dinero de sembrando vida y no me dieron nada nomás me dieron estos papeles diciendo que ya me dieron y no me dieron nada mira aquí traigo estos papeles a ver usted fue al banco con esa tarjeta con esa tarjeta y me lo metieron allí y no me dieron nada nomás estos papeles donde se entregan el dinero en la tarjeta en la tarjeta que tengo entendido usted me comentó hace ratito a las a las 8 40 a las 9 48 que dice que tiene 4.000 y 4.000 y pico de pesos pero después vuelve a meterlo otra vez a ver el saldo porque no sale el dinero y aparece que tiene solamente 13 pesos pero cada vez que utiliza el servicio estoy viendo que le cobran 10 pesos a ver deja ver sus papelitos miren a ver aquí está esta es 8 49 8 48 8 44 miren aquí está este papelito no sé si se alcanza a ver aquí dice a las 8 44 aparece un saldo de 4 mil 490 si checan y después a las 8 48 aparece un saldo de 47 pesos y un cobro de uso del cajero de 10 pesos y aparte del IVA y un total de 11 pesos le cobran por utilizar esta tarjeta de bienestar sembrando vida sembrando vida es sembrando vida pero lo que están haciendo aquí le están haciendo un robo a la señora porque ella no recibió un solo 5 es gente humilde de la comunidad ¿de dónde es usted? de Poxtla ¿de Poxtla cuál es su nombre? Silvia Hernández Salazar ¿de Poxtla qué municipio? de barrio Tenlepanco, Gilitla Gilitla es una señora humilde de Gilitla y este pues está quejando me la encontré aquí es una amiga y bueno pues la tarjeta esta de bienestar de sembrando vida de sembrando vida pues al parecer o hay un acuerdo con el banco de Banorte pero cada vez que utilizan esta tarjeta le están cobrando 10 pesos en total más el IVA 1 peso son 11 pesos la verdad yo creo en lo personal pues que se averigüe esto que lo investiguen y bueno yo con todo gusto señora yo voy a llevar este reporte y voy a hablar con el diputado Rolando Gerber Lara que es el de el que está aquí en el estado no recibí nada de dinero y van a decir que ya me lo dieron y no me dieron nada y usted fue al banco y le dicen que fui al gerente me dijo la señora que me ayudó vete a ver el gerente y me dijo el gerente no dice yo no puedo hacer nada aquí vete al banco va a hacer yo no tengo dinero para irme hasta allá pero ya ahí aparece que usted sacó el dinero si dice que yo saqué el dinero pero le digo yo dice esa señora vete ahí te van a dar ese dinero porque aquí aquí ya parece que te dieron pero pues no ok no se preocupe yo voy a checar esto y usted tiene mi número ajá me avisa cualquier cosita y bueno no nomás es ella también aquí al señor aquí al señor también le hicieron lo mismo pero en este caso de él que también tiene su tarjetita de del bienestar y tarjetita de bienestar y cuánto iba a sacar usted pues este sembrando vida sembrando vida sembrando vida este supuestamente bueno también miren como ven aquí cada vez que utilizan la tarjeta le cobran 10 pesos para ver el saldo él iba a sacar 4,498 y cuánto le entregó el cajero pues nomás este 400 y le entregaron solamente 400 pesos si yo no sé qué está pasando pero aquí hay un problema esto es en el municipio de Gilitla si pero este me dio este Alejandro este me compara este me dio que voy acá y le dijeron que viniera aquí a la casa náhuatl para que lo asesoraran pero bueno ahí estamos ¿cuál es su nombre de usted? yo Juan Santiago Mateo ¿de dónde es? San Pedro Huitzlico Juan San Padre Juan Santiago Mateo Juan Santiago Mateo de San Pedro Huitzlico municipio de Gilitla y bueno esta es una denuncia de unos campesinos de aquí de la Huasteca de Gilitla San Luis Potosí y bueno aquí vienen a ver a ver si los asesoran a quien está en la casa náhuatl de San Luis Potosí